El Centro Cultural Peruano Británico El Centro Cultural Peruano Británico El Centro Cultural Peruano Británico El Fondo Editorial del Congreso del Perú y el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú publican este libro titulado El Calendario Inca, Tiempo y Espacio en la Organización Ritual del Cusco, La Idea del Pasado, de Tom Suidema. Gracias a este libro podemos aprender, entre otras cosas, cómo el calendario inca llegó a integrar tiempo y espacio. Un muy buen estudio de Tom Suidema. Y la vez pasada hablamos de este libro, Machu Picchu, Canto de Piedra, una muy buena publicación de Bacchus y Cerveza Cusqueña y nosotros fuimos a conversar con uno de los responsables de esta publicación, Walter Busch. Cuéntame un poco la historia de este libro, cómo nace la idea de hacerlo, cómo entra este patrocinador importante, cómo se le da forma a este proyecto. La idea se gesta hace casi un año y medio atrás, en que visualizamos un poco la oportunidad de hacer algo muy especial sobre Machu Picchu con motivo del centenario. Presentamos la idea a Bacchus, a Cusqueña y ellos la acogieron de inmediato. Eso nos permitió tener el tiempo y los recursos suficientes para poder desarrollar un proyecto de esta envergadura, que significaba viajar a la zona, poner en marcha logísticas complicadas, que nos permitieran llegar hasta la ciudadela por todos los caminos posibles, el camino inca tradicional, porteadores, llamas de carga, asémilas, subir al nevado Salcantay, bajar y llegar por Santa Teresa, en fin, todas las maneras de llegar a la ciudadela y pasar tiempo tratando de fotografiar el conjunto arqueológico desde los ángulos nunca vistos y con luces espectaculares, que era un poco el objetivo del proyecto. Me estabas comentando además antes que otro de los aportes de libro es que hay nuevas especies de flores, también se han descubierto cosas que los científicos no habían visto antes. Sí, dentro de los colaboradores especiales que logramos convocar para este libro, está además de arqueólogos, digamos del peso de Federico Kaufman, de Elías Mujica, que han pasado muchos años trabajando en Machu Picchu, tenemos la colaboración de un gran especialista en orquídeas, que es Benjamín Collantes. Él nos proporcionó para esta edición, en calidad de primicia, fotos inéditas de especies de orquídeas nuevas para la ciencia. Machu Picchu es, digamos, uno de los sitios más importantes del mundo en cuanto a diversidad de orquídeas y tenía que estar representado en un libro de este tipo, el grupo de las orquídeas. Tenemos fotos además espectaculares de aves, de colibríes y en general de especies de flora y fauna que son poco vistas. Me gusta el libro además porque los textos están contados de una manera muy simple, como para que cualquiera se pegue leyendo y viendo las fotos que están espectaculares a diferencia. Esa es la idea. Y en general los álbumes fotográficos suelen tener varias entradas, digamos, del público. Una primera revisión en la que la gente ve fotos y lee fotoleyendas y sumillas. Y una segunda donde toman un capítulo que les provoca y si está bueno lo siguen y si no, chao. Entonces en este caso hemos tratado de que los textos, inclusive las contribuciones de los arqueólogos, sean planteados de una manera ágil para que pueda ser leído por escolares, interesados, un taxista, cualquiera. Cualquier tipo de público que sienta que está aprendiendo algo pero que al mismo tiempo se entretiene mientras lee. ¿Cómo hacer para difundir más esto, para conservar esto, para que esté al alcance de todo el mundo? Uno de los objetivos grandes a la hora de presentar este proyecto era contarle al mundo que Machu Picchu no solamente es la ciudadela, sino que esta ciudadela es el corazón de un gran santuario, en el sentido más amplio del término. Un santuario como categoría oficial del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, un santuario nacional. Pero además es un santuario a la vida, que abarca desde las cumbres del Salcantalla, más de 6.000 metros de altura, hasta la selva baja, a 1.500 metros de altura, pasando por ecosistemas en todo ese rango de desniveles. Entonces es un gran homenaje a la diversidad biológica, básicamente. Machu Picchu es justamente atractivo porque combina este tema de historia con una naturaleza salvaje, desde la ubicación. Es una ubicación inusual, una ubicación atrevida, digamos. Eso es lo que sobrecoge cuando uno llega a un sitio así. No solamente son las piedras y ese despliegue de ingeniería, sino es la ubicación en un sitio tan asombroso. Y la idea es que todo esto cree valor en el público, que sienta aún más cariño por un sitio como Machu Picchu y principalmente que nos plantee la necesidad de desarrollar políticas para poder seguir aprovechando este lugar en el futuro sin destruirlo. Gracias. Machu Picchu, Canto de Piedra. Otro libro del que ya hemos hablado anteriormente es este, Seres Mágicos del Perú. Un muy bonito catálogo sobre seres fantásticos de los cuales hemos oído hablar en los cuentos infantiles. Teníamos una conversación pendiente con su autor, Javier Zapata Innocenzi. Vamos a verla. ¿De dónde te viene a ti la idea o la fascinación por estos seres? Bueno, la primera fascinación viene de al tener 10 años, escuchar en las noches las historias y tener miedo, poder dormir y querer escuchar más historias. Creo como le pasa a mucha gente. Y luego fue la idea de querer dar a conocer toda esta riqueza del Perú, toda esta riqueza cultural que hay. Ver el Señor de los Anillos, ¿sí o no? Y uno dice, oye, pero ¿y no tendremos algo así en el Perú? Y resulta que sí tenemos, pero creo que había poca difusión. Entonces, por ahí salió la idea del libro. ¿Cuánto tiempo te ha tomado esta investigación o reunir todo este material? En total han sido unos 6 años. Desde que empezamos a juntar las ideas, a juntar personajes. Y luego con mi amigo Víctor Sanginés, año y medio dibujando. Son más de 150 dibujos. Bueno, hay de todo, ¿no? Sí. Por ejemplo, estaba leyendo este del Cuco, que además los textos están muy bien escritos y son muy divertidos. Voy a leer un poquito. Dice así, mira. Es creencia generalizada que los cucos comen niños, pero hasta la fecha no se ha documentado tal hecho. En realidad se alimentan de insectos y pequeños roedores que matan de un susto o de un soplo con su aliento apestoso. Con el tiempo, el niño se acostumbra a su presencia y hasta se olvida de ella, al punto de que al convertirse en un adulto, le resulta difícil siquiera creer en su existencia. Los expertos recomiendan mantener aseada la habitación de manera que no resulte atractivo a ningún cuco quedarse a vivir en ella. ¿Es parte de tu experiencia como niño? ¿También estas cosas te contaban cuando eras cibolo? Claro. En mi caso no era el cuco, pero siempre era una sombra o el miedo a la oscuridad en general, ¿no? Sin saber qué cosa era. Pero el cuco siempre estaba presente como concepto. Aparte de los personajes, de los seres, también hay un rol un poco más completo, ¿no? Hay objetos también, casas, sitios, como para crear la atmósfera completa de toda la cosa, ¿no? Exacto. Hay objetos que tienen un contenido mágico, como amuletos, como las villas, que son propiciadoras de la agricultura o del crecimiento del ganado. Hay muchos elementos que tienen que ver con esto, ¿no? Estaba viendo acá, por ejemplo, la Casa Matusita también está, casas embrujadas, el dorado. Hay una muy buena relación de sitios, este, con una carga mágica o una carga fantástica espiritual, ¿no? Las líneas de Nazca, los puquios y ojos de agua. Está reflejada la creencia popular de manera muy fiel acá, este, o hay también un poco mano tuya en crearle un mundo a esto. Hay un poco de mano mía, pero sí está basado en conocer cómo es el mundo andino, ¿no? El Hananpacha, el Caipacha, el Ukupacha, la concepción inicial del mundo andino. Y luego, cómo llegó el pensamiento occidental a modificarlo, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, si los incas eran amigos de sus duendes, al su pai le podían pedir un favore, por ejemplo. Cuando llegan los españoles, todos estos seres son idolatrías y son cosas del demonio. Por lo tanto, todos estos se convierten, pasan a ser malos. Y hay ese cambio, ¿no? El su pai ahora es el mismísimo demonio. La concepción original era un duende con el que uno podía conversar o hacer tratos. En Europa tú puedes encontrar gnomos, que son seres mágicos, que son buenos, que guardan la sabiduría, te dan consejos. Acá prácticamente no hay. Todos son malignos. Entonces, sí, se trata de entender también ese proceso. ¿Qué pasó ahí durante esa invasión? Los traumas que ocurrieron, ¿qué fue lo que cambió? ¿Por qué cambió? Y el proyecto que seguiría con el libro sería la segunda etapa ya de relatos. Queremos que la gente nos cuente sus historias, porque en realidad cuando voy y hablo del libro, la gente me cuenta, sí, pero yo vi una cosita de ese tamaño y que se iba corriendo. Duendes, fantasmas, historias con chamanes también, cómo se curó el niñito que no dejaba de llorar, le pasaron el cuy y dejó de llorar. Uno puede ser escéptico o no, pero el hecho es que el niñito dejó de llorar. Algo hay, ¿no es cierto? Entonces, queremos que la gente nos cuente sus historias y recopilarlas para que el libro sea más... el segundo libro sea más completo. Seres mágicos del Perú, de Javier Zapata Inocensi, con ilustraciones de Vito Sanginés. Una muy buena aplicación, muy bonita, con muy buenos textos y muy lindos dibujos. Un muy buen instrumento para los padres para atormentar a sus hijos cuando quieran tomar la sopa. Gracias. Gracias, Fult.